Un buen día, ahora vamos a ver cómo corregir las coordenadas de polígonos o líneas. En este caso tengo una capa de polígonos y una capa de líneas. Yo lo que deseo hacer es actualizar su posición de cada uno de sus vértices con valores que los tengo registrados manualmente. Ahora voy en la barra Editor, pulso Start Editing. Hago doble clic sobre el polígono y puedo ver que me muestran sus vértices. En este caso deseo actualizar o modificar la posición de cualesquiera de ellos. Para eso voy a hacer en la barra Editor, clic en el botón Sketch Properties. Acá me abre una tabla con las coordenadas de cada uno de los vértices. Por ejemplo, acá me hace referencia al vértice 9 en el terreno en el cual deseo actualizar sus coordenadas para lo cual voy a copiar los valores del vértice 9 y puedo ver que ya me ha desplazado a una nueva posición aquel vértice. Hago clic sobre otro lugar y ya me ha actualizado. Puedo hacer lo mismo para el caso de la línea. Doble clic y voy a actualizar los datos del vértice 7 de la misma manera que realicé con el polígono. Una vez actualizados podemos ver el desplazamiento, la ubicación del nuevo vértice. Hacemos clic en cualquier parte fuera de la línea. Ahora, si requerimos mover los vértices, lo podemos hacer manualmente. Si deseamos eliminar, clic derecho sobre un vértice, Delete Vertex. Y si deseamos añadir otro vértice, clic derecho, Insert Vertex y podemos desplazarlo libremente. De la misma forma en el polígono, clic derecho, Insert Vertex. Podemos desplazarlo libremente. Bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su utilidad. Si les gustó, no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias. Gracias. Gracias.